El defensor del pueblo Carlos Camargo evaluó desde Necoclí, Antioquia, la dinámica de los migrantes en tránsito y evidenció que el fenómeno aumentó y los porcentajes de niños y adolescentes va en ascenso. Según datos de la Defensoría, durante el primer semestre de 2022 y por la zona del Urabá, Darien, la mayoría de los migrantes son de nacionalidad venezolana, a diferencia del año pasado cuando la población haitiana predominaba. Vale destacar que la mayor parte de las personas que hoy pasa por esta región con destino al norte del continente no cuenta con recursos económicos suficientes para su travesía y debe permanecer algún tiempo en actividades informales. En segundo lugar, la Defensoría del Pueblo evidenció que viene en aumento el número de familias migrantes con niños, niñas y adolescentes, mientras que en 2021 su mayoría era población masculina joven. Durante su recorrido, el defensor del pueblo advirtió que le preocupan circunstancias particulares. La primera, reporte de migrantes que siguen recurriendo a transporte informal para hacer su recorrido, poniendo en riesgo su vida, recordó varias tragedias ocurridas el año anterior y a principios de esta vigencia. Reiteró su llamado a las autoridades de Colombia y de los demás países por donde se da tránsito de menores de edad no acompañados para que adopten las medidas de protección necesarias a fin de evitar que esta población que goza de especial protección del Estado caiga en manos de redes criminales que las utilicen para actividades ilícitas como la trata, tráfico y explotación sexual, mendicidad, tráfico de estupefacientes, entre otras. En lo que va del año 2022, es importante destacar conforme a la autoridad panameña migratoria Senafrón, encontramos que hacia el Darien han transitado aproximadamente 19.000 personas, de los cuales el 25%, estamos hablando de un equivalente de 4.700 personas, son niños, niñas o adolescentes. Y el año inmediatamente anterior encontramos que son, conforme a la autoridad migratoria panameña, 134.000 personas, de los cuales 29.000 son niños, niñas o adolescentes no acompañados. Las autoridades migratorias panameñas han identificado un total de 19.000 migrantes que han llegado su territorio proveniente de la zona del Darien, de los cuales cerca del 25%, es decir, unas 4.700 personas, son niños, niñas y adolescentes.